Se está bañando teniendo baño, ¿cierto? Oye, Taguara, ¿tú por qué se está bañando ahí? Taguara, ¿tú por qué se está bañando ahí? Este es el baño de Ana. A las paisanas nos bañamos así, en baños bien grandes, hermosos. Con un baldecito, aprendan a bañarse en la Guaira. Con poca agua, echándose el agua, rascándose. Bañándose con agua potable, con un tobito. Agua limpia potable, comprada de... Habla, hable, es... Guayunaiki. 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 ¿Qué hable, Guayunaiki? ¿Qué hable, Guayunaiki? No, todo el mundo, la gente, la gente. El borde de la gente. Y el mundo está bañando. Y el mundo está bañando. Deben. Qué hable, muy bien. No, no, no. 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 Un punasado. Bueno, ahí está, le mandé en directo. Voy a ver.